Hasta el piso, mi nena, hasta el piso ¡Muadela, muadela, Pompi! Oye, mamita, que yo te voy a poner a bailar Esa noche yo te voy a sonar a perrear Porque tú sabes que yo vengo aquí cantando Pero a mí chino y te entra y me mando Date una vuertita leicht Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo está. ¡Muévela, muévela, pompi! ¡Muévela, 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 pompi, pompi! ¡Muévela, pompi, pompi! ¡Muévela, 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 pompi! ¡El día de la pascolera! ¡Elección!